Seguro que ya ustedes han sacado por esta sintonía que una de nuestras psicólogas de cabecera está en esta mañana con nosotros. No aquí, porque obviamente en estos días resulta imposible, pero sí a través de la línea de teléfono. Y podemos saludar a Mar Boada. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros porque, bueno, pues es bueno tener psicología de la buena en estos días en que tenemos tanto vídeos, tantas reflexiones que nos llegan por todas partes, ¿no? Que nos llega de todo, absolutamente de todo, pues para hablar un poquito de cómo estamos. Sí, ¿no? O sea, es innegable y, vamos, es obvio total que estamos pasando por una situación muy complicada y que, vamos, yo no creo que haya ninguna persona o sería, vamos, muy sorprendente y que hubiera casos de personas que no se vieran afectadas ni que no haya tenido un impacto, ¿no?, a nivel, pues eso de su estado de ánimo, esta situación. Me parece que es súper importante que dentro, ¿no?, de la novedad, de lo difícil del manejo, pues vayamos como incorporando ciertas claves para, de alguna manera, ¿no?, poder sobrevivir, no solamente físicamente al COVID-19, ¿no?, que evidentemente eso es algo, pues que desde los organismos sanitarios, pues se nos ha devuelto, ¿no?, todas las pautas que hay que tener presentes para poderse cuidar y prevenir el contagio. Pero también la parte emocional y la psicológica no la podemos dejar de lado, ¿no?, porque tiene, o sea, tienen un impacto fundamental también en nuestro bienestar y puede ser una de las grandes olvidadas, ¿no?, muchas veces. Claro. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la OMS, habló, ¿no?, en su momento, pues, clasificó esta situación del COVID-19 como pandemia, ¿no?, tampoco nos vamos a parar a reflexionar mucho sobre qué es una pandemia, qué diferencias hay con los brotes, o sea, simplemente, ¿no?, o sea, las características básicas de una pandemia se basan en dos criterios, que es que al final el brote epidémico afecta más de un continente y que esos casos, digamos, de contagio llevan un momento en que ya no solo son importados de fuera, de otros países, sino que se van transmitiendo, pues, en el propio país, ¿no?, o sea, que es una transmisión, digamos, comunitaria. Esto a nosotras, o sea, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué sacamos este tema? Pues, porque al final vivir una situación de tal magnitud como es una pandemia, evidentemente tiene un impacto en el bienestar de la persona súper potente, ¿no? O sea, hablábamos de que hay acontecimientos que las personas podemos vivir a lo largo de la vida, que son acontecimientos que, digamos, pueden generar como una especie de huella en nuestra biografía y que eso nos puede dificultar, ¿no?, esa huella como puede dificultar que en el presente, digamos, podamos continuar con nuestra vida con cierta normalidad, como que veamos, pues, ciertas limitaciones, ¿no? Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles donde vemos que nuestra integridad se ve amenazada, o sea, que podemos tener problemas para poder sobrevivir, ya seamos nosotros o ya sea la gente de nuestro entorno, esto es un acontecimiento que puede ser como un poco traumático y que, en función de los recursos que tengamos las personas, podemos afrontar esa situación con éxito y dejarlo atrás, o sea, que sea un aprendizaje más de nuestra vida, pero que no nos genere ningún tipo de limitación para poder continuar con el día a día, o si vemos que nuestros recursos en ese momento, nuestros factores de protección son limitados, sí que puede tener un impacto importante para que nosotros podamos seguir avanzando. Vivir una pandemia, bueno, o sea, yo creo que por pura definición es un acontecimiento que puede ser muy impactante, o sea, lo es, ¿no?, o sea, ahora se están tomando como medidas, ahora no, tenemos un tiempo, ¿no?, donde se están facilitando recursos para poder ayudar a los profesionales sanitarios o a personas, ¿no?, que hayan podido sufrir el coronavirus o que sean familiares de personas que han podido experimentar el coronavirus, se están facilitando recursos para poder trabajar sobre ese malestar tan importante que se genera. Y es que, ¿no?, muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones críticas, es verdad que la persona tiende a pensar como que esto es algo que no nos va a tocar de cerca, que no nos va a afectar, o sea, lo vemos como algo lejano, nos distanciamos de esa situación y vemos que es algo que afecta a otros, no a nosotros, pero en este caso, claro, o sea, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el pánico en algunos casos se activa porque vemos que es algo que verdaderamente, excepto las personas que no terminan de estar concienciadas, ¿no?, que esto es otro tema, evidentemente… Y que las hay, lamentablemente, claro. Lamentablemente, efectivamente, pero bueno, la mayor parte sí que lo estamos, entonces, pues, experimentar esta situación de tal impacto físico y con tantas consecuencias a todos los niveles, económicas, de salud, evidentemente, nos genera una amenaza, nos supone una amenaza para nosotros y para los nuestros. Al final, esto en qué se traduce, ¿no?, o sea, las personas y nuestro cerebro, ¿no?, en este caso, que es al final el organismo que nos permite un poco mantenernos y funcionar en el día a día, el cerebro, que es como ese vigilante que lleva a que nuestro cuerpo, pues, funcione de forma adecuada, nos orienta siempre hacia la supervivencia, nos orienta hacia la salud y nos orienta hacia el cuidado, ¿no?, en esa supervivencia, pues, hay respuestas naturales que, por estar pasando por estas experiencias, se van a activar. Cuando hablamos de respuestas naturales, hablamos, pues, de emociones tipo ansiedad, como comentábamos, miedo, incertidumbre. ¿Ansiedad por qué? Bueno, porque al final la ansiedad es una respuesta emocional que se activa, como decíamos, cuando nos enfrentamos a una situación de amenaza física, física para nosotros y para los nuestros. El miedo, pues, el miedo ante las consecuencias directas e indirectas, que supone enfrentarnos esta vivencia, ¿no?, o sea, al final los síntomas físicos, si alguien se contagia, lo que supone el confinamiento y el impacto que tiene en nuestra vida, los posibles cambios económicos y de estructura vital para todos, ¿no? O sea, en general a las personas los cambios nos cuestan, pero cuando además son cambios que son de tal envergadura como los que nos encontramos, que aparezcan emociones de ansiedad, de alerta, de miedo, es normativo, porque es una preparación del cuerpo para poder afrontar lo que viene. Incertidumbre, pues, toda la del mundo. Incertidumbre ante el futuro, lo que va a pasar. Y hay muchas personas, ¿no?, que nos transmiten en consulta, porque nosotros seguimos trabajando vía online, nos transmiten que el miedo ya no solamente, o la incertidumbre, no está solamente relacionado con lo individual, o sea, con qué va a ser de mí, con mi economía, de mi familia, de mi situación, sino qué va a pasar a nivel colectivo, a nivel de la sociedad, ¿no? Esa inestabilidad que vemos por todo lo que está pasando también nos genera, pues, preocupación con respecto al colectivo social y que eso, evidentemente, lo que pase a nivel de la sociedad sabemos que va a tener un impacto directo en nosotros y en nuestras posibilidades de poder salir de esta situación. Hablamos de emociones también como la frustración y el enfado. Frustración, pues, porque no podemos obtener lo que necesitamos, ¿no?, frustración, pues, cuando veo que en un momento dado me gustaría poder ver a mis seres queridos y poder estar, ¿no?, esa opción no sería lo mejor para poderles cuidar. O sea, que yo no sepa que a nivel responsable, o sea, que yo sepa que es lo mejor no significa que no me genere frustración no poder acompañar a los míos, por ejemplo, ¿no?, o enfado si se dan injusticias. Cuando vemos, ¿no?, pues, también es que estamos, ¿no?, como con una sobreinformación, o sea, nos llegan informaciones de todo tipo todo el rato y es verdad que esto no nos facilita, ¿no? O sea, si además, dependiendo de las fuentes, esa información que nos ayuda a podernos cuidar o estar actualizados sobre la situación no nos genera pánico. Pero, ¿cuántas personas nos están conectando ahora mismo con injusticias? Ya sea por el no me puedo despedir de mis seres queridos, que aspecto súper doloroso, ¿no? Sí, sí, sí. No puedo manejar el duelo ahí y despedirme ni acompañar a las personas, ¿no?, de mi entorno, estando en esta situación, que están solas y están infectadas, o injusticia con respecto a, bueno, al final, por mucho que yo entienda que se han tenido que producir cierres de negocio o confinamientos, o sea, bueno, hay veces que nos puede conectar con él, lo entiendo, lo veo claro, creo que es la vía, pero no me resulta justo. Culpa, pues la culpa también nos puede acompañar, ¿no? O sea... ¿Es también otra respuesta lo de tener culpa? Sí, es una respuesta que también puede aparecernos, ¿no? O sea, al final, pues hablamos, cuando hablamos de la ansiedad, del miedo, de la incertidumbre, de la culpa, hablamos que hay una parte de esas emociones que es normativa, o sea, las podemos experimentar si vemos, ¿no?, que tienen una función que nos ayuda a resolver lo que nos está pasando y puede haber como una parte, o sea, podemos conectar con esas emociones de forma disfuncional, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo estoy valorando, ¿no?, o sea, he escuchado las medidas que se tienen que tomar para disminuir los contagios, para cuidarnos nosotros y cuidarnos a los demás, y yo esto al principio no me lo he terminado de creer y he estado saliendo a pasear o he estado saltándome ese confinamiento, si yo de repente, más adelante, caigo en la realidad de ¡Jo! ¡Qué mal lo he hecho! Va a haber una parte de culpa asociada. Sí. Y esa culpa sería normativa o no sería normativa. Sería normativa. ¿Por qué? Porque la culpa, al final, es una emoción que nos conecta con nuestros valores y con la responsabilidad. Y si ahí yo tengo pensamientos relacionados con ¡Jo! He podido contagiar a alguien o no le he hecho bien, o pues en ese momento hay una parte de culpa que a mí me sirve para poder compensar lo que ha pasado y poder reparar ese daño. ¿Para qué me serviría? Para continuación comprometerme conmigo con que a partir de ahora voy a tomar medidas y que lo que ha pasado en el histórico no lo puedo cambiar, si bien en el presente sí que puedo tomar otro tipo de actitudes. Y para eso me serviría la culpa. Si hablamos de culpas derivadas de otro tipo de ejemplos, nos vamos a imaginar... Imaginaros que yo estoy tomando todas las medidas posibles. Me estoy cuidando, no estoy saliendo, no estoy... Y estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Pero lleva un momento en que por lo que ya no depende de mí, yo me contagio, me infecto y me viene la culpa por si voy a la posibilidad de que pueda contagiar a un ser querido. Yo ahí tengo que gestionar mi emoción y decirme, recordarme que hay una parte de control que está en mis manos y de medidas que yo puedo tomar para cuidarme y que lo he hecho todo y que hay otra parte de descontrol que implica estar en esta situación. No todo lo vamos a poder manejar. Entonces, no puedo responsabilizarme de que mi ser querido se haya contagiado si yo he tomado todas las medidas oportunas. Porque no puedo hacer más. Por tanto, esa culpa, lo único que haría sería generarme sufrimiento. Y yo ahí tengo como que reestructurar esos pensamientos y perdonarme también. Eso sería un ejemplo. Otras emociones, pues la tristeza. Anda que no, hay personas que a día de hoy conectan con la pena, con la nostalgia, con la tristeza por todas las pérdidas que están teniendo y por el recordatorio de lo que nos importa. Y en otros momentos no hemos podido valorar o que no hemos sabido priorizar. Hay muchas personas que ahora mandan mensajes, podemos ver en redes sociales relacionados con lo importante del contacto con la familia, de las personas, o sea, de disfrutar de pequeñas cosas del día a día que cuando nos vemos como, bueno, pues nos vemos aislados de eso o nos vemos, vemos que no podemos recurrir, pues a los paseos, al sol, a hacer deporte, a estar con los míos, pues de repente, ¿no? Ese valor aumenta. Entonces, bueno, estas emociones nos van a acompañar en esta situación. Y el problema no es que experimentemos culpa, enfado o ansiedad. La dificultad viene si esa culpa, esa ansiedad o esa tristeza no nos sirve para nada. Y si llega un punto en el que nuestras emociones son las que toman el control. O sea, no podemos plantearnos no conectar con el malestar, no tener momentos de bajón, no tener a veces inquietud. Es que es imposible, porque hablamos de que a nivel normativo tiene sentido que nuestro cuerpo nos esté llevando a conectar con este estado emocional. Sí. Bien, tenemos que intentar tomar medidas para que esa ansiedad, por ejemplo, no se convierta en ataques de pánico constantes. Ese enfado no se vaya al extremo y se convierte en explosiones de ira que yo no pueda controlar. Esa tristeza no se traduzca en que me vaya dejando llevar por ella y no me vaya pudiendo cuidar y me abandone y se convierta en depresión. Las emociones las vamos a tener, pero tenemos que aprender adentro de lo posible, dentro de lo que está en nuestras manos, podemos poderlas mantener a raya para que esas emociones normativas no se conviertan en estados que nos dificulten más de por sí lo que ya estamos pasando. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo mantengo mis emociones a raya? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo las mantengo? Sí. Pues para empezar, ¿no? O sea, algunas claves muy basiquitas, pero que son importantes. Venga, vamos con ellas. Esto a las personas nos cuesta aceptarlo, ¿no? O sea, el sentir malestar. Sí. Sentir malestar es algo que es normativo y que en esa situación va a estar. Yo no puedo, cuando yo me pongo en lucha contra mi ansiedad, contra mi enfado, contra mi tristeza, y encima hay muchas personas que después de pasar por esas situaciones como que se castigan por estar sintiéndose mal. O sea, hay una parte de malestar que tenemos que aprender a tolerar, porque cuando no toleramos el sentir emociones negativas, lo que pasa es que estas vienen con más fuerza. Si yo me digo, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir ansiedad, o no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero sentirme triste, ¿qué pasa? Que mi emoción se intensifica. Otra cosa es que mi discurso sea, eres agradable, que ya estés aquí, ansiedad, pero es que es normal que estés, entonces voy a hacer lo que pueda contigo. Es un discurso como más orientado hacia la aceptación. Lo ideal sería como que nos fuéramos trabajando desde ese autoconocimiento en entender qué emociones son las que tenemos. No es lo mismo sentir ansiedad que sentir tristeza. Y el origen de esas emociones y lo que yo necesito para cubrirlas no son iguales. A lo mejor yo, o sea, si tengo un estado de ansiedad en ese momento, necesito alejarme de la persona con la que esté conviviendo, necesito respirar, necesito centrar la atención en la relajación, necesito ir bajando las pulsaciones que tengo a nivel del cuerpo. Y para eso a lo mejor necesito mi espacio y necesito quedarme tranquila, sola. Si estoy triste, hay personas que pueden necesitar palabras de consuelo o pueden necesitar la presencia de alguien que esté ahí para validar su malestar, para recogerlo. O sea, en función de lo que yo sienta y en función de cómo yo soy, voy a tener unas necesidades u otras. Y por eso este tiempo en el que vamos a estar confinados es una oportunidad también para descubrir un poco lo que necesitamos en cada momento. Empezarle a poner nombre. Si yo estoy 24 horas, ¿no?, o la mayor parte del tiempo en casa, ociosa, sin hacer nada, sin ponerme objetivos, es mucho más fácil que enganche con las preocupaciones que van a estar, pero que los pensamientos vengan a mi cabeza con mucha mayor fuerza y mucha mayor frecuencia que si yo me estructuro determinadas actividades para poder estar ocupada. O sea, ¿esto en qué se traduce? Pues bueno, por regla general, o sea, es interesante y es fundamental que nos creemos una rutina. Si bien, si yo empiezo a experimentar algo de malestar, lo identifico y digo estoy empezando a sentirme angustiada, es mucho mejor que yo en ese momento me ponga, ¿no?, por ejemplo, a hacer deporte, porque sé que eso me va a ayudar a tenerme que centrar en el ejercicio, o me ponga a ver una serie llevando la atención completamente a eso que estoy viendo, que si me espero y llega un momento en que mi ansiedad ya está, que intento respirar, intento ponerme la serie o intento hacer deporte y no puedo con mi vida. O sea, que reaccionemos lo antes posible, ¿no?, ante esto que estamos sintiendo. Eso es. O sea, tenemos que aprender a escucharnos y esto nos cuesta mucho, pero hay que escucharse, hay que identificar qué sentimos, hay que pararnos cuando sentimos malestar, permitírnoslo y luego hacer cosas. Regularme conductualmente, es decir, ponerme, ¿no?, hacer una actividad que no sea una actividad automática. O sea, si yo me pongo a limpiar y mientras estoy limpiando estoy pensando en si mi madre tiene los síntomas y no los tiene o si está peor y en que además estoy empezando a sentirme agobiada y que me da mucho miedo, que me dé una crisis de pánico, si yo estoy limpiando el armario mientras estoy pensando en todo eso realmente, esa activación no me está sirviendo para nada porque no estoy en lo que estoy haciendo. Por eso es mejor que si vamos a utilizar una actividad para regularnos, sea una actividad donde tengamos que llevar la atención a lo que estamos haciendo, con todos los sentidos. De manera que mi mente al centrarse en eso va a irse desconectando de los síntomas físicos y vamos a poder ir bajando el nivel de malestar. Ya, ya. Ese sería un ejemplo, ¿no?, para gestionar las emociones. Y además estupendo porque es verdad que nos ponemos a hacer cosas, pero hay veces que elegimos cosas que nos permiten estar mareando la perdiz un rato y otro y otro y otro. O sea, que hay que cambiar por completo y algo que nos absorba para irnos totalmente de lo que nos estaba comiendo. Eso es. Y en esa actividad es interesante también que trabajemos la atención plena. La atención plena es un recurso que viene derivado del mindfulness, que tiene que ver con conectar con el presente. Las personas muchas veces estamos en las situaciones pero no estamos al 100%. Sí. Entonces, lo que buscamos con la atención plena es que estemos completamente centrados y centradas en lo que estamos viviendo en ese momento. O sea, si yo estoy, imaginaros, estoy intentando rebajar mi tristeza y estoy comiendo, a practicar la atención plena sería ponerme en el sabor de lo que estoy comiendo, recordarme a qué recuerdos me traen este sabor, si es agradable, si no es agradable, si es dulce, si es amargo, lo comparo con otra textura de la comida. O sea, atención plena es, llevo todos mis sentidos a esto que estoy haciendo. Y a nivel incluso cognitivo, a nivel de pensamiento, de instrucciones, cuando yo veo que lógicamente mi mente se va, sí, estoy comiendo, pero según estoy pinchando lo último, estoy pensando ya, ya, pero y a ver si llego a final de mes. O es que ahí yo tengo que decirme, Mar, párate, porque te estás viendo y tu atención se va, lógico, pero tenemos como que entrenarla, volverla a orientar en lo que estoy haciendo. De manera que si trabajamos con esas actividades de distracción, pero al mismo tiempo lo hacemos con atención plena, va a ser mucho más fácil que mi malestar se vaya rebajando y que no lleguemos a los extremos. Otra cosa que es importante es, para los psicólogos hablamos de diferenciar, y esto a lo mejor le podemos dedicar otro espacio, que es esto de pensar bien y pensar mal, ¿no? O sea, tenemos que acotar el tiempo de pensar sobre las preocupaciones. Y tú me dirás, Beatriz, pues qué fácil, ¿no? Sí, ya me gustaría a mí tener ese superpoder. Y tanto que sí, vaya, te lo compro. Efectivamente, ¿no? O sea, es verdad que no podemos evitar tener, igual que no podemos evitar tener ansiedad, o conectar con determinadas emociones, no podemos evitar pensar como pensamos. Los pensamientos se pasan por la cabeza, quiera yo o no. Si bien es importante que nos entrenemos en diferenciar cuando estoy pensando sobre una preocupación que es real, y además estoy valorándola, ¿no? Con la intensidad que tiene, y cuando a lo mejor ese pensamiento se está yendo a pensamientos muy desajustados que me están llevando a ponerme en lo peor, en la catástrofe, en magnificar muchísimo las consecuencias, y realmente luego no pasa. O sea, hay muchísimas situaciones, seguramente, vamos, donde alguna vez hemos pensado mal. Sí, sí, sí. Si nos ponemos a revisar situaciones, ¿no?, de ejemplo, donde yo haya pensado que iba a pasar lo peor, y luego no ha ocurrido, hay un montón. Si bien es verdad que con esta situación hay una parte de preocupación que es real, y no podemos negárnoslo, ahora yo tengo que acotar, tengo que intentar acotar el tiempo que pienso sobre esto, y cuando vea que le estoy dedicando a la actuación de más, me tengo que mandar autoinstrucciones relacionadas con, ya, o sea, ya he cubierto el cupo, si me he puesto 20 minutos al día para pensar en todo lo que me preocupa, ya, y esos 20 minutos ya han pasado, ahora me toca, centrarme en esto otro que voy a hacer. Cambiar, ¿no?, y seguirnos entrenando en cuando la atención se me vaya, de nuevo hacia los pensamientos, volverla a redirigir. Yo entiendo que esto es como súper costoso, y que parece como que no nos va a llevar a nada, pero es verdad que las personas llevamos pensando toda la vida de una manera, y se puede generar una nueva línea de pensamiento, lo que pasa que esto viene a base de mucho entrenamiento, o sea, no es mágico. Claro, que no es de un día para otro, ni podemos, eso, que nos va a costar un poquito de esfuerzo y de trabajo, pero se consigue, claro. Eso es. Pero bien. Sí, perdóname, no te quería cortar. Adelante, adelante, ¿no? Quien te corta soy yo. Ejemplos de pensamientos, para que esto quede como un poquito más claro, de pensamientos reales o pensamientos disfuncionales. Vale, si yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Pienso en mi madre. Mi madre es una persona de riesgo, ¿no? Entonces, si yo pienso en que mi madre no se va a contagiar bajo ningún concepto, que no hay ningún riesgo y que va a estar fenomenal, o sea, eso es un pensamiento que es totalmente irreable, es un pensamiento mágico, no tendría ningún sentido. Ahora, si yo me imagino, viendo al funeral de mi madre, me imagino viéndola en el hospital, pues sin recursos, me pongo a pensar en que está catarrada, y como está catarrada, pues seguro que esto va a terminar en el coronavirus, estamos hablando de que mis pensamientos están yendo unos límites... Terribles. Terribles. Terribles, terribles, totalmente, sí. Entonces, ¿cómo yo ahí los ato en corto? Pues mi mensaje, ¿no? El pensamiento objetivo sería así. Vamos a ver, es real que mi madre es una persona de riesgo. Es real que está pasando por un constipado. Es real que tiene algunos síntomas. Si bien esto no significa que vaya a desembocar en el coronavirus, no lo sé y no lo puedo saber, y lo que sí sé es que mi madre está trabajando en ser todo lo prudente posible para intentar estar bien, está tomándose la medicación que se tiene que tomar, está siendo coherente con los cuidados. Por tanto, yo no sé si mi madre o el vecino o yo misma, el día de mañana me voy a contagiar, pero lo que dice es que lo que está en mi mano lo estoy haciendo todo. Por tanto, me toca confiar en que la situación va a ir bien y si se complica, iré viendo paso a paso qué es lo que tengo que hacer y cuáles son las medidas a tomar. O sea, llevo la atención hacia el corto plazo, hacia la información de lo que yo sé, y no me pongo a poner encima de la mesa más problemas que todavía me han llegado. Es normal que yo anticipe, pero que cuando vea que es una anticipación sin datos, tengo que ajustar ese pensamiento. Ese sería un ejemplo de un pensamiento real. Genial. Sí, sí. Control estimular, que esto es otra cosa importante. Control estimular, que nos gusta mucho a los psicólogos poner nombres raros a las cosas. Control estimular se traduce básicamente en medir. Medir, ¿qué es? O sea, si yo tengo que estar informada y tengo que estar bien informada. O sea, no tiene, no me ayuda a lo mejor el desconectarme completamente del mundo, de la información, de las noticias. Si bien es importante que pongamos límite, porque si estamos 24 horas viendo todo el rato información en redes sociales, en telediarios, hablando por las videollamadas con nuestros seres queridos y hablando de lo mismo. O sea, si todo el rato estamos expuestos a estas situaciones, la realidad es que eso no me ayuda a desahogarme ni a poder compartir con los míos mis preocupaciones, sino que lo único que hace es retroalimentarme en el malestar. Claro. No me sirve para nada. Una cosa es que llegue mi pareja de trabajar porque tiene que trabajar fuera, no tiene esa posibilidad de teletrabajar. Y llegue y yo le cuente, volviendo al ejemplo de antes, estoy preocupada porque mi madre sigue con resfriado, no termino de ver que remonte, de hecho se encuentra un poquito peor. No sé si esto además he estado leyendo esta información que... Vale, cinco minutos donde mi pareja me apoya, me acompaña, yo trabajo la ventilación emocional, pero luego a continuación me pongo a hacer otras cosas. Acoto el tiempo de buscar información sobre esto, de hablar sobre este tema y la información que recibo. El control estimular es importante porque nos ayuda a saber aquello que no nos permite estar bien, eliminarlo. Si ponemos un ejemplo como muy superfluo, o sea que comparándolo con esto quiero decir, nos puede parecer como más básico. O sea, si yo estoy haciendo dieta y me compro, tengo la casa llena de patatas fritas, de bollos... De bollitos. Pues hombre, no me lo estoy poniendo fácil. No. Porque claramente, o sea, es mucho más probable que yo coma comida basura si la tengo que si no la tengo. Entonces el control estimular ahí sería tener únicamente alimentos relacionados con lo que yo puedo comer para hacérmelo fácil. Con esto tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que facilitarnos el poder llevar la situación, la difícil situación por la que estamos pasando todos, de la mejor manera posible, de la manera más serena posible. Y para eso tenemos también que cortar el flujo de información y reconocer cuándo a lo mejor estamos buscando datos de forma obsesiva y no por una cuestión de cuidarnos. Para, a partir de ahí, poner límites. Las rutinas nos ordenan. También, sí, sí. Esto es súper importante. O sea, que al final volvemos a la idea de lo contextual, ¿no?, de lo externo. Hay muchos niños que reconocen, y adolescentes, que les resulta más difícil centrarse estando en casa que cuando están en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio hay una estructura ya montada donde yo sí o sí, cuando estoy en casa, tengo que atender al profesor y tengo que hacer las tareas que me están mandando. No es lo mismo que yo ya tengo ese espacio asociado a ciertas normas, estar en el colegio que estar en casa, donde, aparte del ordenador, para poder acceder a las actividades o las tareas que tengo que hacer, pues tengo todos mis juguetes a mano, tengo por otro lado mi tablet, tengo mi videoconsola, y seguro que encontramos un millón de cosas muy interesantes que nos llamen la atención mucho más que ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, segurísimo, sí, sí. Entonces, estructurarnos, ordenarnos, marcarnos un tiempo de estudio, de trabajo, un tiempo de deporte, un tiempo para hacer tareas de casa. O sea, no tiene que ser una planificación rígida, pero sabemos que los horarios y que las rutinas nos ordenan y nos dan seguridad. ¿Por qué no lo vamos a usar? Entonces, vamos a dividirnos el tiempo. Hay muchas personas que tienen la sensación y que, a ver, que es real, ¿no? De, jo, yo pensaba que estando en casa me iba a dar tiempo a hacer un montón de cosas que realmente es que no lo estoy consiguiendo. Bueno, habría que ver qué es lo que está pasando ahí, pero probablemente hay una parte de falta de orden y de procrastinación. Claro. La procrastinación, ¿qué es? La procrastinación es, bueno, evito aquella tarea que me resulta desagradable o que me da pereza o que no me apetece y me pongo, me encuentro justificaciones de un montón de cosas que puedo hacer antes que esa tarea que tengo que presentar y que me agobia. ¿Sabes con lo que yo procrastino mucho? Con qué, Beatriz. Con sacar las cosas del lavavajilla. Pues ahí lo tenemos. Bueno, tú lo tienes identificado. Yo soy el primer paso. Totalmente, totalmente. Y tengo que hacer un esfuerzo enorme para cuando está, sacarlo. Pero es increíble. Luego me da alegría. Dices, qué guay, qué estupendo. Sí, todo ordenadito y todo bien colocado ya, pero hasta que llega. Pero de entrada dices, uf, que tengo que sacarlo. Ay, madre. Pues ahí, bueno. Pero esas son las rutinas que tenemos que ir cogiendo, ¿no? Hablabas y no procrastinar como hago yo con mi lavavajillas. Pero hay más cosas, ¿no? Nos quedan nada, unos minutillos nada más. Rápidamente. Sí, venga. Tenemos que darle un buen uso al ocio. Sí. O sea, que tengamos tiempo para trabajar y para hacer el resto de cosas nos permite que luego, cuando tengamos espacio para el ocio, sea agradable y que sean gratificaciones diarias, ¿no? O sea, el hacer deporte, el ver una serie, pero si estoy todo el rato viendo series, si estoy todo el rato leyendo, llega un momento en que ese estímulo deja de resultarme novedoso. Por tanto, está bien como que nos lo dosisiquemos, que lo metamos en esa rutina para que nos resulte agradable y nos genere bienestar. El deporte, pues bueno, ahora mismo es un básico. No es lo mismo hacer deporte al aire libre que en el gimnasio, pero seguro que podemos colocarnos, ¿no?, una rutina de ejercicio básica, pero que nos ayude también a mover un poco el cuerpo, luchar contra el sedentarismo. Bueno, pues eso es importante. Y también pensar en que estamos ante una situación temporal y conectar con la esperanza, marcarnos objetivos, no solamente relacionados con el trabajo, sino de autocuidado a corto plazo y medio plazo. Como pequeños retos, que en el día a día vayamos enfrentándonos a ellos y podamos superarlos, para que eso nos genere como satisfacción personal y que nos haga sentir competentes. Sí, sí, sí. Así que eso sería un poco, ¿no?, como claves principales que podríamos aplicar. Aplicar en estos casos. Sí, sí, sí. Tendremos que seguir hablando, Mar Boada. Vosotros, de todas maneras, como profesionales, como psicólogas, ¿no?, profesionales de la salud que sois, estáis teletrabajando, que se dice, ¿no? Eso es. Nosotros a día de hoy estamos ofreciendo el trabajo online, ¿no?, con nuestros pacientes y con aquellas personas que nos puedan escuchar y que vean la necesidad, ¿no?, de poder tomar medidas porque nos parece que ahora mismo es un punto fundamental para poder luchar contra esta situación y poder, bueno, pues cuidarnos y estar bien. Es verdad, ¿no?, o sea, hay muchas personas que prefieren el trabajo presencial, si bien al final las tecnologías están para esto, nos permiten podernos cuidar mientras estamos en esta situación. Además, es un recurso que es cómodo, que no tenemos que desplazarnos ni movilizarnos, o sea, nos permite también poder acceder a ese espacio de cuidarme y de poder ver qué necesito de manera como mucho más directa y sencilla. Bueno, la dirección de nuestro centro no tiene mucho sentido que lo explique, ¿no?, pero estamos en la calle Estuar 37, primero derecha, ahora mismo el centro está cerrado y tenemos esta posibilidad de teletrabajo. Y si quieren contactar con nosotras, lo pueden hacer a través del número 91013-5419, o también pueden contactar vía formulario, ¿no?, de nuestra página web, que es www.apiensaboadapsicología.com. Ahí tenemos un formulario donde nos escribís, como estáis haciendo, ¿no?, en estas semanas que hay personas que están contactando, ¿no?, con mucha angustia por la situación y os damos cita lo antes posible para poderos acompañar. Pues ya saben, en tres V dobles, atiensaboadapsicología.com, psicología con P, que la pronuncio mal, atiensaboadapsicología.com, y en ese teléfono 91013-5419, ¿vale? Ahí es donde estáis, ahí es donde os pueden plantear las preguntas a nuestras psicólogas de cabecera, Mar Boada, Alba Tienza, y agradecerte muchísimo que hoy nos hayas hablado de esa supervivencia psicológica a la que tenemos que ayudar con nuestra supervivencia física también, y poniéndonos un poquito de orden y cuidándonos sobre todo. Eso es lo que siempre nos decís, Mar, lo de que hay que aprender a cuidarse, y en estos tiempos también mucho. Por eso, tenemos una oportunidad estupenda para empezar a hacerlo, si no nos ha dado tiempo todavía. Y si tienen dudas, pues aquí estamos para lo que podáis necesitar, ¿no? Los profesionales, al final, estamos para estos momentos, para acompañarnos. Así que no dudemos en pedir ayuda si vemos que no podemos solos. Claro. Mar Boada, psicóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. ¡Un abrazo grande! Un abrazo enorme. Nos vemos, nada, a primeros de mes. Nos vemos el lunes 6, si no me fallan las cuentas. Volvemos a encontrarnos, claro. Eso es. Es el lunes 6 de abril, estamos de nuevo juntas. ¡Un abrazo grande! Igualmente, cuidaros. Igualmente, adiós. ¡Suscríbete al canal!